Vamos allá, vamos allá, vamos allá, una carrerita con motos, en lo más alto, empezamos en el, esto que es, el Maze Van, es el Maze Van Nevado, tío, sin contacto, eh, a ver, que tengas mucha suerte, vamos, mierda, empiezo, empiezo sin nitro, una vuelta, pone una vuelta, voy, voy sin pensármelo dos veces, vamos, 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 adelanto, tocando rodilla, salto, vamos, me de vuelta, creo que he ido demasiado alto, tío, fui a por, a por mandarina, fui, al árbol, ¿sabes? Uy, he visto como se han caído por ahí, vamos, no, me he vuelto a caer yo también, tío, vamos allá, estoy, eh, segundo, creo, no, 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 no te vuelvas a caer, Maki Man, mira, ese se cae, por mirarte, tío, por mirarte me he caído, que me vuelvo a caer, tú, mira, 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 se ha caído, tío, que tengo que, no, no, no te miro que si no me caigo, a ver, pone una sola vuelta, ¿no? No sé qué coño ponía ahí, vamos, aquí, no, me cago en todo, tío, venga, Maki Man. Volaste bien alto, ¿eh? No me volé. Eh, joder. Y volví a volar. Derrapa. Aquí hay uno con... Vale. No, pero, tío. Vamos, Creción, te adelanto. No, 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 no. ¡Frena! ¡No! Vuelvo a caer. Nos vamos los dos, tío. Pero si es que esta moto, tío, esta moto va demasiado rápido, tío. Ya ves. Y esto, esto, esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, tío. Voy tocando rodilla. Me caigo. Vuelo como... ¡Uf! Pero me vuelvo a caer, tío, sí. Vale, uf, que me vuelvo a caer, chaval. Mira, con tal de terminar esta carrera, me da igual qué posición quedo, tío. Vamos allá. Me da igual todo. Vas a quedar último, ¿eh? Yo lo veo. Veo, veo, veo que voy último. Y que me saca un minuto el primero. ¡Uf! Derrape. Ya he llegado a la meta. Creo que el primero me está esperando en la meta, tío. En plan, oye, tío, que aquí estoy. ¡Ola, ola, ola! ¿Han llegado todos de golpe o qué, tío? Y me aquí volando. Yo, yo estoy volando. Yo no paro a volar esto. Esto es una locura, tío. Es la primera vez que pruebo una carrera así, en nieve y con moto, ¿sabes? Vaya locura. Bueno, llego a la meta haciendo un caballito. Una, dos y tres. Toma ya. Y sigo haciendo el caballito para adelante. Madre mía. Qué carrera más loca, tío. De rapes y de todo, tío. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado esta carrerita. Como siempre, tenéis mi Twitter, mi Facebook en la descripción. Aparte, mi aplicación de Whips. Y espero que os haya gustado. Como siempre, like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!